Llevo dos semanas, de momento adaptándome a ellos y ellos a mí. El equipo lo veo bien, el equipo lo ve bien. Lo que pasa es que el equipo viene con 11 derrotas ya, o 12, o sea, 11 o 12 partidos sin ganar. Los chavales, pues eso quiera que no, es una loza que le está costando trabajo, pero bueno. El equipo, tú los ves trabajar y los ves muy bien. Yo ayer estuve hablando con ellos, el partido se decidió por dos detallitos, y al final los detalles te penalizan. Pero se lo he dicho a ellos, que la liga termina el 10 de mayo. Que tienen que tener paciencia, que tienen que tener tranquilidad, y que a día de hoy estamos todavía con tiempo de salvarnos. Yo confío, yo ya te digo. Cuando hablé con Juan Carlos de este tema y él vino a hablar sobre el juvenil, el reto era muy difícil, muy bonito, pero yo tenía claro. Y a ellos se los estoy transmitiendo que en ningún momento pienso que vamos a defender. Es decir, tienen que tener tranquilidad, tienen que tener paciencia, y esto es cuestión de esta dinámica tan rara que han entrado, que sean capaces de ganar un partido y cambiar el chip. Pero el equipo está bien, los chavales, el grupo humano es maravilloso. Falta que la pelotita entre, como digo yo. El día que entre, cambiará todo, esperemos. Tampoco acompaña mucho el calendario, ¿no? Ha tocado enfrentaros a prácticamente los primeros clasificados de la tabla. Bueno, sí. Yo empecé con el Seneca. Además, el día que jugamos con el Seneca, justo antes jugué un equipo y ya éramos últimos. Entonces ya empezamos últimos. Seneca creo que es el mejor equipo de la categoría. Nos ganó también. Nos quedamos con 10 a los 15 minutos de la segunda parte y aún así tuvimos opciones de empatar. Y ahora casa del Betis, ¿no? Porque jugar con el equipo de la cantera del Betis y el Sevilla es complicadísimo. Ahora tenemos cuatro partidos que... Que si se ganan estos cuatro partidos, ahí va a estar la liga. Es que yo se lo decía yo, nuestra liga empieza ahora y eso que viene a decir a que va a quinto, creo. O sea, que es que aquí tampoco... Es que en esta categoría no te dan respiro tampoco los rivales, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. El calendario tocó que nos enfrentáramos Seneca y Betis y eso no lo podemos cambiar. Dentro de la plantilla, jugadores como Benny, que ya han debutado incluso con la primera plantilla. Entiendo que también hay mucho nivel dentro de la plantilla. Sí, hombre. Tenemos a Benny, que ha debutado con la primera plantilla. Cristian, que tiene también contrato profesional. O sea, jugadores que tienen nivel, pero ya te digo que la dinámica es todo afortunada o desgraciadamente es un deporte de equipo y no dependemos solo de uno o dos futbolistas, ¿no? Entonces son futbolistas que también están tirando del carro. Es que están tirando todo, ¿no? Entonces en ese aspecto no tenemos quejas. Pero bueno, hay nivel. Dani también que está lesionado. Bueno, es que nombrarte jugadores es que el equipo tiene mucho nivel. Entonces, ese es el problema. Saber por qué se ha llegado a esto y... Pero ya te digo, yo... Mi trabajo no es saber ya cómo se ha llegado a esto. Es tratar de solucionar ya de aquí a finales de temporada el equipo y creo que se va a conseguir, creo. Y no, pues... No estaría hablando de... Ni lo hubiera cogido, ¿no? Además, a Juan Carlos así se lo transmití de primer momento y a ellos. La palabra descenso yo no la conté. Por último, quedamos ya en la recta final del campeonato. El próximo fin de semana se recibe al Algeciras aquí en el Complejo Deportivo de La Granja. Imagino que será fundamental sacar los puntos de casa como local y además intentar también contar con el mayor apoyo de la afición posible, ¿no? Bueno, quedan 10 partidos, 30 puntos. No te voy a decir cuáles son los importantes y no los menos importantes. Yo me planteo tratar de sacar todo. Lo que pasa es que lo vamos viendo partido a partido. Y esta semana, ya te digo, la jezcira viene, creo que quinto se ha puesto, pero en casa, como tú dices, hay que tratar de sacar todos los puntos y apretar porque es que ya no nos queda, ya no tenemos margen. Ya es tratar de sacar todo lo que podamos. Y el primero esta semana, en cuanto al apoyo, la verdad es que estamos teniendo apoyo del público. Y el público, lo que percibimos del público es eso, ¿no? Que se van con la sensación de que el equipo merece mucho más de lo que consigue. Pero bueno, es cambiar esa dinámica. Gracias a Dios, ya te digo, nos vamos con la sensación de que el equipo puede. Y eso es lo importante, que si viéramos que el equipo no puede, pues estaríamos con más preocupación. Pero yo estoy súper tranquilo de que el equipo va a dar ese cambio de un día a otro. Quedan 10 partidos y yo siempre digo que las ligas se definen en los 7 últimos partidos de liga. Entonces estamos a tiempo de revertir la situación.